Hola, soy María Luisa Rosaza, médico psicoterapeuta, y estamos en PBO Digital en el segmento de salud mental. Hoy vamos a hablar de un tema bastante complicado porque hay muchos pacientes que sufren de esto. ¿Qué es el trastorno limítrofe de la personalidad, TLP o borderline? ¿Quién es un border? Lo conversamos después de la pausa. Hoy es el día en que tu esfuerzo asegurará el futuro de tu familia. Hoy te conviertes en dueño de tu lote. Sin cota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú. Los borders, ¿quién no conoce un border? ¿Tú sabes quién es un borderline, Diego? El trastorno límite de la personalidad es un trastorno bastante frecuente. Más frecuente en mujeres que en hombres. Y se caracteriza principalmente por un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales y de mucha impulsividad. Son personas a las que la mayoría de las personas que los conocen le dicen son bipolares. Pero no son bipolares. Son personas que fluctúan de un lado al otro y cambian de humor muy rápidamente. Por eso es que le dicen normalmente que son bipolares. Sufren un montón porque no es que quieran ser impulsivos, sino que usualmente el impulso les gana y pueden cometer errores serios por no saberse controlar. Suelen tener problemas con la ley, suelen tener problemas con la pareja, suelen tener problemas con la familia. Porque no toleran comentarios que les puedan hacer, porque se relacionan muy intensamente, pero a la vez superficialmente con las personas. Típicamente son pacientes que conocen al amor de su vida en tres días y lo idealizan. ¿Sí? ¿Presente? Ya. Sí. Y lo idealizan, pero al poco tiempo, muy poco tiempo, lo desvalorizan. Y entonces viven fluctuando entre el amor y el odio con las personas. Es complicado porque los trastornos de personalidad como definición son patrones persistentes en el pensamiento y la forma de relacionarse con las demás personas. Las personas con este diagnóstico necesitan un tratamiento psiquiátrico con medicación especial, usualmente un antidepresivo, un medicamento que los ayude con el impulso y también con psicoterapia que los ayude a organizarse y a tener un mundo más funcional. Todos tenemos nuestras cosas. No existe la persona perfecta, la persona normal no existe. Todos tenemos un poco de todo. Pero es importante poder funcionar adecuadamente. Los pacientes con el diagnóstico de borderline sufren un montón porque se dan cuenta que no pueden controlarse y suelen tener conflictos con su familia y con las personas que los rodean. Todos conocemos un border. Lo veo a Ricardo bien concentrado pensando. ¿Qué es un border? Y a quienes conoce que tengan este trastorno. Hay que tener cuidado con calificar a las personas y burlarse diciéndole, ah, ese es un bipolar porque probablemente sea una persona borderline que sufre mucho porque no puede controlar su impulsividad. Seguiremos hablando del tema más adelante. Chao. 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 Chao.